Bienvenidos a la asignatura, expresión de las ideas. El estudiante produce textos expositivos de estructura simple de temática general, considerando las convenciones e interpretaciones interculturales y normativa idiomática, para sustentar ideas y propuestas, con base en las estrategias de comprensión, de forma coherente. Las competencias genéricas que el alumno abordará son las siguientes. Plantea soluciones interdisciplinarias para entornos complejos a partir del ámbito disciplinar en el que has sido formado, aplicando simulaciones digitales y con la pertinente comunicación escrita y visual en lenguajes diversos. Te damos la bienvenida una vez más al curso, Expresión de las Ideas.